Debimos amarnos de a poco y hacer un ahorro de besos Fue tanto el amor que nos dimos, que no hay con qué tapar este hueco Debimos pensar que el invierno marchita al amor como rosa Debimos poner la pasión en un frasco de agotas Me da pena mirarte y no sentir que tiemblo por un beso tuyo Yo que aposté mi vida por estar contigo Disfruto ahora dormir sola me da pena Tomar tu mano y no querer andar por tu camino Tanto que nos prometimos y ahora nos da pena Que nos una la memoria del olvido Debimos pensar que el invierno marchita al amor como rosa Debimos poner la pasión en un frasco de agotas Me da pena mirarte y no sentir que tiemblo por un beso tuyo Yo que aposté mi vida por estar contigo Disfruto ahora dormir sola me da pena Tomar tu mano y no querer andar por tu camino Tanto que nos prometimos y ahora nos da pena Que nos una la memoria del olvido Me da pena mirarte y no sentir que tiemblo por un beso tuyo Yo que aposté mi vida por estar contigo Disfruto ahora dormir sola me da pena Disfruto ahora dormir sola me da pena Tomar tu mano y no querer andar por tu camino Tanto que nos prometimos y ahora nos da pena Que nos una la memoria del olvido Que nos una la memoria del olvido